Aparte los millonarios piensan muy chingón, o sea, los más famosos del mundo ahorita están pensando muy chido, ¿no? O sea, uno se está yendo al espacio, güey, el otro quiere hacer como un... Que pongas tu coche en... Estoy hablando de Elon Musk. Quiere que pongas tu coche en una plataforma, que la plataforma baje y que tu coche se vaya en chinga hacia otro destino. Eso ya existe, se llama metro. O sea, eso ya existe, güey, se llama metro, güey. Sí, en los departamentos de un tío, güey, también hay plataformas donde baja su coche, güey, nomás que tiene que mancharlo, güey, ¿no? Qué chingados de ahorrate el tráfico, ya existe, güey. ¿Por qué no invertir en esos medios de transporte para gente que los necesita en vez de... Ey, ¿a poco no eres millonario y qué, güey, el tráfico? ¿A partir de cuánto ya eres millonario? De que tienes un millón, ¿no? Pero como dice Vallarta, ¿te lo gastas y ya volviste a ser millonario, güey? Sí, o sea, llegas, o sea, todo tu dinero es un millón. O sea, ¿cómo eres millonario? Eres millonario. Pero si te lo gastas, vas y comes y tienes 999.990 pesos. Ya no eres millonario. Ya no eres millonario, ya eres millonario, que es de miles. Sí. Ay, qué hueva. No tienen que ser millonarios, no tienen que cambiar nada sobre su personalidad, no tienen que entrar a internet, no tienen que... Consumir esas mamadas. Que consumir esas mamadas en especial, o sea... O caer en este juego de solamente si eres millonario eres feliz, ¿no? Sí, o de la gente millonaria es la que tiene criterio. Qué chingados, güey. Eres un estúpido por pensar así, güey. El güey de los tacos platica bien a gusto, güey. La señora de las costillas. Cuando voy siempre cotorreo con la señora, güey. ¿Cómo estás, güey? Ahora no abro el huevón. Y es alguien que está trabajando diario y que tiene un negocio estable y que le va chido, güey. Un take para los tacos de canasta. Y que sale adelante a su ritmo y siendo feliz, güey. Igual el cabrón que te topas en el elevador, que va con su cafecito. Buenos días, Laura. ¿Cómo le va? Se viene día largo, güey. Tenemos doble junta. Nos vemos al rato, ¿eh? Ese güey así. Listo. Así puedes ser feliz.